La Unión Europea cerrará sus fronteras y las del espacio Schengen a partir de este martes con el fin de frenar el contagio del coronavirus COVID-19, así lo confirmó el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Previamente, la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, recomendó un cierre fronterizo de 30 días. Después, en cadena mediática, Macron anunció que todos los viajes entre países no europeos y la Unión Europea serán suspendidos durante 30 días. En paralelo, más de 20.000 soldados han desembarcado ya en diferentes aeropuertos europeos y se espera la llegada de otros 10.000 para la Europe Defender, ejercicios militares conjuntos que comenzarán el próximo mes de abril y finalizarán en junio. Rusia puso a su ejército en alerta máxima. La Unión Europea La Unión Europea Suscríbete La Unión Europea